Salenme por favor, mi amor, estoy cansado de andar adientas Díganme que no estoy, yo soy honesto y de la cabeza Salenme por favor, la gente grita, llama y paciencia Cada cual en su mundo está nos matando la indiferencia La ciudad se me viene encima, la plástica me desgasta Los niños ya no juegan, sus mentes están copadas De salón, videojuegos Videojuegos Salenme por favor, todos me miran y me desprecian Miedo de buscar sus hijos y yo pago las cuentas Salenme por favor, ya no tolero la prepotencia Esa que ves un día ya, hace un desguardo también maldentas Estamos todos autistas, el mundo no se espera jamás Quizás si no lo vemos a la tiempo y mañana jamás Chikara 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 Salenme por favor, los amigos Salenme por favor Julián Salenme por favor Salenme por favor Por favor